Creo que es normal que cuando el INE ejerce su función arbitral, pues haya actores políticos inconformes. Lo que sí es cierto es que el Instituto Nacional Electoral, sin mirar a quién, es decir, sin distingos políticos, sin filias y sin fobias, pues toma sus determinaciones. El modelo de comunicación política establece ciertos límites a la actuación de la libertad de expresión de las y los candidatos, y cuando esos límites se transgreden, pues el Instituto Nacional Electoral emite las medidas cautelares correspondientes. En los casos que menciona, pues se trata de quejas que eventualmente, la actuación del INE a partir de quejas, que eventualmente tendrán que ser resueltas por la sala especializada del Tribunal Electoral en el fondo. Por lo pronto lo que ha ocurrido es que se han emitido medidas cautelares cuando, pues a juicio de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral, pues se han violado los límites de la libertad de expresión. Bueno, lo demás, que se diga que es atentar a la libertad de expresión. También vimos a funcionarios públicos que violaron la Constitución y que dijeron que se les violaba su libertad de expresión. El modelo de comunicación política es el que es y no le toca al INE cambiarlo. En todo caso, será una discusión que tendrá que llevarse en otros lados. Gracias.